Pero nada decía la prensa de hoy, de Fai Natural, que no es tan natural. Sí, hay una cosa que tú decías, digo, que está relacionado al tema de la infraestructura, ¿no? Surge ahora lo que es la gasificadora, que es energía para la minería, el puerto de Agos Profunda, que es para la salida de los metales. Sí, pero hay algo importante que te quería comentar a ti y a la audiencia, que el precio del hierro a minería internacional bajó hoy bastante. Ya no es tan buen negocio y además no es tan rico el hierro lo que se va a explotar acá, ¿no? No, el sacimiento que se va a explotar acá es realmente marginal. En Brasil, en cualquier mina de esas de Brasil, hay del 60% del 60%. En Guinea hace poco, en la Guinea, no sé por allá, cerca de China, se suspendió el río Tinto, se suspendió una mina que tenía el 65% y nosotros pensamos que acá un sacimiento marginal como este se va a explotar. Indudablemente que no, esta es una empresa que hacen estos negocios como que van a empezar, como que no, y es toda una gran cobra y bueno. Y también vemos algo político, ¿no? Este, el gobierno no ha sacado nada adelante, todo le sale mal, entonces quiere hacer un poco de teatro, un poco de novela, de que va a salir el superproyecto de hierro, pero creemos que todo es un gran blues, ¿no? Este, viene todo por ahí, ¿no? Pero sí, el hierro ha bajado internacionalmente para las empresas mineras de hierro, está bastante fea la cosa, este, a nivel económico, ¿no? Han volado varios de los directivos de las grandes empresas que tienen serios problemas, no, parecería que acá en Uruguay todavía están con las expectativas de que es el supernegocio del hierro, ¿no? Otra cosa es que Aratiri no es una empresa minera, después que obtenga todos los permisos, vendería ese derecho a una minera de verdad. Claro, en Brasil los proyectos que tiene esta empresa hace como que los abre, los abre un poquita, no los abre, no los, están marchando, no están marchando, los vende, este, tiene un puerto concebido, creo, tiene unas vías férreas también, pero esto es una gran, este, una gran joda, esto de empresa minera no, este, no tiene nada. Nosotros, yo pienso quizá personalmente, lo pienso yo, que sea esta habilita, esta votación y se habilita el proyecto simplemente para que esta empresa senior pueda vender su proyecto, sacar su ganancia, y quién sabe qué irá a pasar después, ¿no? Pienso que se puede venir por ahí también la cosa. El tema que el perfil es zona franca para que estas empresas saqueadoras no paguen impuestos, es decir, se las favorece a ellas, no al país, este, la mano de obra es inexistente, se despoja a la gente de sus tierras que ha trabajado por varias generaciones y que tienen derecho a decidir su destino y se los pasa por arriba, ¿no? Sí, sí, no, y sobre todo, este, el tema de que estas empresas no van a pagar nada, ¿no? El Estado le va a hacer toda la infraestructura, van a terminar, este, después cuando, cuando vayan a dar sus ganancias y sus pérdidas, lo van a poder, este, disfrazar, maquillar para terminar no pagando nada, todavía se le van a hacer renuncias fiscales, o sea, este, nosotros le estamos pagando para que nos rogan, eso es prácticamente lo que uno, cuando uno estudia el tema de la mega minodía, es prácticamente que nosotros les pagamos para que ellos se lleven todo y hagan aún más plata todavía, es realmente vergonzoso lo del sistema político uruguayo y lo de los, este, y todo el sistema del contralor, ¿no? también lo que puede pasar con, porque indudablemente que se habla de que va a tardar 18 meses, este, uniforme de impacto ambiental y todas esas cosas, pero es, este, es indudablemente que cuando, cuando esté listo va a salir todo como, como por un caño, ¿no? un caño de minero de... sí, sí, además, este, digo, tenemos vasta experiencia que en este país supervisar esas cosas, no hay gente, no hay experiencia, no hay quien lo haga correctamente, yo quiero recordar el tema de, de Río Uruguay, que se hizo la, la, conjuntamente con Argentina, que se invirtió miles de dólares en, en aparatos para controlar el agua, este, por el tema Bosnia, y bueno, y, este, van más de dos años y todavía no hay un informe de cómo es, que está el agua en el Río Uruguay. Sí, sí, indudablemente que es totalmente ineficiente, este, inoperativo, este, total, ¿no? Pero los únicos que dicen de que, de que va a estar todo lindo y que es mejor, son los senadores y los diputados de este país, porque hasta la propia gente que está a favor de la minería, que quieren que haya una verdadera minería chica o responsable, gente de catedrático de Montevideo, que están a favor de esto, dicen que esto es demasiado grande, que esto va a ser un desastre, o sea, no hay nadie en este país que diga que esto va a ser bueno, que sepa realmente del tema, ¿no? Los únicos que lo siguen repitiendo son los diputados y los senadores, entonces, realmente nos habilita a pensar que acá lo que hay es grandes colmas, una joda tremenda, este, este, no, no, no hay otra explicación, porque no escuchan realmente a nadie y toda la gente que ha ido a hablar en contra de este proyecto. Y si, si se les paga toda la infraestructura, este, se los bancan, para que se lleven el hierro, nos destrozan todo y se van, digo esto, no sé dónde está el negocio, la belleza, ¿no? Este, indudablemente que por acá tiene que haber una forma, este, impresionante, ¿no? Es lo que se usa en minería, este, se sabe que es así, y acá en Uruguay no va a ser distinto, así que, yo pienso personalmente y hablando personalmente de que el tema es así, porque realmente, este, todos los estudiosos y catedráticos de grado 5 y de esto y de lo otro que han ido a hablar, gente que está en contra y gente que está a favor de la minería, gente de jurisprudencia, gente que está tan leyes, gente que ha ido a hablar y les ha dicho que esto es un desastre, que este proyecto de ley de miga minería, es un desastre, este, no sé, no escuchan y todavía lo van a votar de mano desellada en Yesada mañana, que sí, es realmente, este, autórrimo, ¿no? Sí, la representación, digo, en definitiva no sabemos para qué hay, este, 99 diputados y 31 senadores, ¿no? Porque, como tú decís, bueno, están que tienen la mano dura, la levantan en conjunto, entonces cada uno que supuestamente representa a un grupo de la población, si hay esa disciplina política de obedecer órdenes que ni de la presidencia vienen, vienen desde afuera, de las multinacionales, de las transnacionales, este, realmente estamos en el horno, pero vamos a seguir dando peleas, Federico, y mañana nos vamos a encontrar ahí. Por supuesto, porque, este, cuando vemos, este, nosotros lo vemos todos los días en los grandes conflictos de otros países, que la última palabra siempre la está teniendo la gente, la última palabra la tiene la gente, indudablemente, y cuanto más lo quieran llevar a la fuerza, y cuanto más lo quieran estar adelante, pasando por arriba de la legalidad, pasando por arriba de la soberanía del país, pasando por arriba de la, de lo que quiere la gente y de lo que la gente siente, y de todas esas cosas, más cerca está, este, el levantamiento de toda la gente en contra de esas cosas, entonces nosotros estamos viendo en todos los países los grandes conflictos que están habiendo, este, en mineras que ya está inminente empezar y no empiezan, ¿por qué? porque la gente no, este, no se le permite, así que somos, pues, totalmente optimistas de que este proyecto, este, la última palabra en este tema lo va a tener la gente, en esto estamos muy tranquilos. Federico, mañana nos encontramos en, en el Palacio Legislativo, te mando un abrazo y mañana te lo doy personalmente. Gracias por compartir con nosotros. Se pase bien. también te lo doy a pasear por ahí, que vivimos por la roca en huella, que están por hacer la tercer papelera, que es la papelera más grande del mundo, y que un recorrido te mete de nuevo en este bello país, que está más cerca de ser barraca que de ser país. ¡Suscríbeteото!